¿Por qué o qué? Para no sentirme solito Bueno, listo Ahora sí, uy, marica, es que acá hay un prestigio maestro La veo complicada por acá, me se ha bombardeado Voy a intentarlo Ah, de verdad que ya salió ese juego de Anthem Ah, pero el demo Anthem ¿Qué cosa? El juego de... ese juego de EA Electronic Anthem Pero quizá como será ese juego Bueno Aló Aló, aló, qué va tú Listo, vamos a hacerlo Va a perder ya aquí, ya Si me encuentro el prestigio maestro, sí, puede que sí Uy, sí, pero no es que me he escopetado El prestigio maestro va con la Olimpia, güeyón Le da Besides La primera vez Voy a pegar La Quartería license Bien, hay pero el área Seguimos Tienen Tienen 10-0 Vamos, vamos Vamos a lograr los alasar ¿Eso va a carmesis? Ese es hater rápido Yo estoy tratando de encontrar la partida en la cual usted está ¡Ay, que me mata! Muerto Hater Acá hay uno Perfecto 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 Si quieren la haciendo por acá, la tengo hecha Camilo, vea, aquí estamos presidiendo a killer, apunta a sacarse su primer bombardeado legal Arracha de 15 17-0 Ahora no encuentro nadie, voy a... Nos vemos Chao Chao ¡Los que corren! ¡Los que corren! ¡Los que corren! Si, porque yo ya le, yo ya le, me quede tanto que la capturé a mi bombardeado que como que la quiere cambiar ya 21-0 21-0 21-0 22-0 23-0 No, está bien Claro 24-0 28-0, 29-0 Ay, me mataron 23-0 Ya veo 24-0, a una asistencia Ese perro me está buscando con el Bien Brutal Vamos Va, kille Está a punto de morir Va a morir 26-0 27-0 Vamos, vamos 28-0 29-0, esa es mía No, no, no Me lo quitaron Listo 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 Sáquelo, bombardeado Por fin Ahora sí Bombardeado legal para el canal, chavos Bueno Bueno, mal parió Entonces veo como se quita la captura mía Pues del expositor No, pues es que no me salto Listo Listo, esto va para el canal Mi gente El bombardeado El bombardeado Ahora sí El tercer bombardeado Tú sabes que sí, Trevor Tú sabes que sí Me saco mi primer bombardeado legal Y pasa esto No, a mí tampoco me ha tramado Con ese FIFA 19 No me ha enganchado No, no, no Es el último Es el último Ya Ya Hubo 20 Y Imagínate Así Como 20 Y No 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 Uy, ese Cruyff ese Cruyff en el FIFA 19 brutal, weón bueno bueno, contigo cortamos el video mi gente, suscríbete si te gustó el bombardeado ha 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 ha